¿Cuál fue el partido de 2013-2012? 2013-2012 no nos fue muy bien. Empezamos ganando los partidos, pero terminábamos perdiendo. Salimos sexto en la categoría 2012-2013. Con lo más chiquitito tuvimos también participación 2014-2015. Ellos jugaron el primer partido que ganaron, el segundo partido perdieron, y por el tercer y cuarto puesto ganaron los chicos. La verdad que fue una jornada muy linda, los chicos se divirtieron, pasaron un lindo rato con la familia. Bueno, y año a año tratamos de mejorar un poco lo que es la organización y todo eso. El año pasado también nos fue bien, nada más que a este año le agregamos más categorías. El año pasado no participaban los más chiquititos. Este año le dimos participación gracias a otras escuelas que se sumaron, que tienen también la categoría 2014-2015. Las expectativas, como hablamos con los coordinadores de las diferentes escuelas que hoy nos visitaron, que son la Herminia, Padre Gotig, Espíritu Santo, Luján, Coco Ortiz, Yamil, Atlas, perdón que me estaba olvidando, Atlas y bueno, nosotros los anfitriones. Espero que no me olviden ninguno, si no después me van a retar. Siempre pregonando el tema de que los chicos la pasen bien, de que disfruten de este hermoso deporte y que conozcan nuevos amigos.